pautada para las 5 de la tarde. Vamos a ir adelante. Robinson, adelante. Te estamos viendo y escuchando. Adelante. Buenos días. Así es, nos encontramos hoy en la calle donde vamos a investigar o hablar con algunas personalidades sobre una circulación que hay en las redes sociales donde sectores aún no identificados están llamando a una manifestación para las 5 de la tarde en el parque de los Máltires de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Vamos a hablar con algunas personas. Tenemos aquí a Robert Frías. Robert, buenos días. Estamos en vivo para de mañana. Está circulando en las redes sociales un comunicado donde están llamando al pueblo a que se manifiesten en contra de la Junta Central Electoral. Háblame sobre eso. Buenos días a todas las personas que se encuentran en el programa a esta hora de la mañana y a todos los televidentes. Ciertamente, la República Dominicana se encuentra en un momento histórico donde hay que tomar decisiones contundentes frente a la irresponsabilidad del gobierno y de la Junta Central Electoral. Es un atentado contra la democracia de la República Dominicana el querer buscar culpables donde no lo hay. Y por esto, nosotros felicitamos y apoyamos de manera personal el llamado que se está haciendo a la concentración en el Parque de los Mártires para el día de hoy miércoles a las 5 de la tarde. Nosotros llamamos a toda la ciudadanía en sentido general a movilizarse y a participar y a motivar esta concentración. Ya que los pueblos y nos encontramos viviendo una dictadura constitucional una dictadura donde el poder del Estado está concentrada en la mano del Presidente de la República y así no puede ser. Si cada ciudadano y cada ciudadana se moviliza en repudio de la política de Estado que está implementando el gobierno del PLD en la República Dominicana es la única manera que nosotros pudiéramos tener democracia pudiéramos tener soberanía y pudiéramos tener dignidad como nación y como sociedad. Por lo que invitamos y motivamos a toda la ciudadanía a movilizarse y a manifestarse en repudio a la disposición y a la actitud que ha tenido la Junta Central Electoral de la República Dominicana quien no ha sido contundente y firme en sus declaraciones y en sus decisiones afectando así la democracia nuestra y de manera general la República Dominicana. Robert, ¿tienen ustedes conocimientos? ¿cuáles son los sectores que están convocando a esta manifestación? No, porque ha sido una convocatoria que se está haciendo desde las redes sociales y esto nosotros quisiéramos que tuviera el efecto que han tenido las convocatorias similar a esta en la República en Chile. Así ha sido la convocatoria que se ha hecho en la República Dominicana. Vimos ayer las manifestaciones en el monumento en el centro de los héroes de Santiago y la que se dio también en el día de ayer frente a la Junta Central Electoral en Santo Domingo. Estas son manifestaciones que están siendo motivadas desde las redes sociales y nosotros entonces por el compromiso social que nos embarga estamos apoyando y respaldando y estaremos ahí de manera firme y militante respaldando y motivando esta convocatoria para el día de hoy miércoles a las 5 de la tarde en el Parque de los Mártires. Gracias Robert Frías. Tenemos aquí el maestro William Hernández. William, esta convocatoria que están haciendo sectores aún no identificados para las 5 de la tarde. Bueno, son justas, necesarias, la apoyamos en toda la vertiente y esperamos y confiamos que la población asista masivamente pero de una forma transparente. En tal virtud nosotros creemos que la población debe apoyarla debe apoyarla y exigir primero que esa junta sea revisada. No creemos en la renuncia de todos los miembros de la junta porque entonces va a empeorar la situación de crear una nueva junta y si se podría crear un impase más profundo más prolongado. Nosotros sí creemos que esa junta lo que debe ser supervisada por una comisión que debe ser notable o no internacional nosotros creemos que deben haber juntas municipales más equilibradas nosotros consideramos además que se debe transformar el sistema de elección que se hace en la República Dominicana en una distorsión muy elevada y de hacerse el voto como empieza a ser la escritalización del sufragio el día 15 de marzo debe tener toda la participación activa y masiva de la población. Además de eso nosotros la Dirección General de Elecciones que tanto problema ha creado en República Dominicana debe buscarse la manera de que si un técnico internacional debe hacerse cargo de eso ante la deshonestidad que ha prevalecido debe realizarse por eso esta tarde debe apoyarse ese piquete en el parque de los mártires un piquete pacífico pero un piquete donde se exijan las responsabilidades que cada quien deben asumir. Gracias William Hernández maestro de esta ciudad de San Francisco de Macorís así es esto es sobre un llamado que se está haciendo a través de las redes sociales desde un lugar cualquiera en vivo a través de Telenor de Telenor de Telenor